¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en YouTube. Estamos en... ¿Dónde estamos? Zance, Zance. No sé dónde coño estamos. Estamos en un pueblo de Amsterdam. Es brutal. Y chicos, voy a contar algo que estaba hablando con Ana en un blog que estamos haciendo. Y justo además he mandado un email hablando de eso. Y es que cuando nosotros... La gran diferencia que hay de los nosotros de ahora a los nosotros de antes es que nosotros mucho tiempo nos guiábamos por la vista. Es decir, cuando éramos empleados nos guiábamos por la vista y no por la visión. Esa era la gran diferencia que hay de nuestro yo de antes que podéis ver en mi Instagram. En su Instagram. Es que nos guiábamos por la vista. Es decir, dejábamos que nuestros pensamientos estuvieran dictados por lo que en tercera dimensión, el plano de la realidad, estábamos viendo. Lo que percibíamos por los cinco sentidos. Cuando lo hemos dicho en su blog, que lo están petando los blogs en su canal, cuando nosotros estábamos empezando todo, hace ya casi seis años, nosotros veíamos a parejas que hacían blogs, que compartían vídeos con todo su proceso, viajando por el mundo, que hacían estas cosas, ¿no? Hacían blogs y los veíamos y le decía a Joana, ¿te imaginas poder hacer esto? Es que mirad ya al fondo, es una locura. Cuando quieras, como quieras, las veces que quieras y poder inspirar a los demás. Y entonces ahí es donde empiezas a imaginarte esa situación. Cuando te empiezas a imaginar esa situación en tu tiempo presente, ahí es donde empiezas a operar con visión y no con la vista. Porque ese es el momento donde tú te estás utilizando la facultad más elevada en la imaginación para poder hacer eso. Están aquí haciendo una foto y nos la vamos a cortar. Entonces, cuando tú utilizas la imaginación, te estás viendo a tu yo más elevado, viviendo la situación que te gustaría vivir o quieres vivir. Es decir, ahí es donde si tú empiezas a eliminar todas las distracciones que tengas y a tener claridad de hacia dónde vas, que ese es el primer punto. Es saber exactamente qué es lo que quieres y empezar a prestar atención. Prestas atención a tu conciencia porque tu conciencia es tu yo más elevado. Es decir, yo he llegado hasta aquí porque no me dejé guiar por el Mario de ese momento. Me dejé guiar por el Mario que soy hoy. Me dejé guiar por el Mario que soy hoy. El Mario que soy hoy, que no estaba en el plano de la realidad, estaba en el plano de los pensamientos, en el plano de las posibilidades. ¿Por qué esto era una posibilidad? Es decir, yo cuando vi que había gente que viajaba por el mundo y en pareja y podían recorrer a hacer vlogs o impactar a los demás y demás. Yo no lo estaba haciendo en ese momento, pero era una posibilidad que existía. Por eso me llamaba la atención y me gustó. Pero como empecé a pensar desde allí, operando en mi cuerpo, que entonces movía, entonces fue cuando eventualmente en el tiempo he llegado hasta aquí, en concreto 6 años. En 6 años hemos podido llegar aquí. Ahora estamos por la cara en Ásterdam. ¿Qué mes es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿Octubre? A principios de octubre de 2024 estamos aquí. Pero a principios de octubre de 2019 yo seguía trabajando en un concesionario y ni siquiera había puesto en mi mente que esto era posible. Lo puse en mi mente cuando vi personas que ya lo estaban viviendo. Cuando vi personas que ya estaban viviendo una vida que a mí me llamaba la atención, lo único que hice fue detectar la posibilidad. Que nunca antes se había despertado en mi mundo porque no había visto a nadie que lo hubiera hecho. Y como no había nadie que lo hubiera hecho, entonces yo decía, ¿cómo yo lo voy a hacer? Si la gente de mí, que yo conozco, que son más inteligentes que yo, que sacan mejores notas, tienen mejor tal, no lo han hecho nunca, ¿cómo yo lo voy a hacer? Gracias a YouTube estaré eternamente agradecido. Por eso seguiré creando contenido hasta el día en que Dios decida llevarme de este mundo físico. Despertó en mí el saber que existía esa posibilidad. Yo aún no conocía leyes universales hasta que empecé a estudiarla en enero de 2019. Pero cuando vi la posibilidad, empecé a conocer personas que estaban ahí. Y en mi mundo presente empecé a actuar como las personas que ya estaban ahí. Es decir, donde yo quería estar. Eventualmente en el tiempo ahora estoy aquí. Entonces yo lo que hago, chicos, cuando quiero ir hacia un sitio como el que quiero ir ahora, mis siguientes niveles y demás, aparte de que estoy muy feliz en mi presente, yo lo que hago no es más que vivir aquí en mi cuerpo, mover mi cuerpo, estimulado, viviendo desde allí. Vivo aquí pensando desde allí. Pero no pienso con mis propios pensamientos, porque mis propios pensamientos son los que me han traído aquí. Si yo quiero ir a otro sitio, que es a mi siguiente nivel o lo que sea que he podido haber encarnado por otra persona, lo único que tengo que hacer es pensar desde allí, estando aquí. Por eso yo no me escucho a mí. Yo sigo mi conciencia, porque tu conciencia es... ¿Andamos por allí? Tu conciencia... Ya no, va a hacer una foto ahí. Fotaca. Tu conciencia es la voz de Dios. Dios, ya sabéis, si estáis viendo los vídeos de YouTube con el iPad, tenéis que estudiarlo, chicos. Tercera dimensión es el plano físico. Cuarta dimensión es el plano de las creencias, el mundo de las ideas. Y luego está el mundo de las posibilidades, que es la quinta dimensión, que es la inteligencia infinita. Dios, el mundo posibilidades, ya lo llevamos de muchas formas. Entonces, cuando yo tengo que... Por ejemplo, de repente saca el móvil y me he hecho un vídeo, no lo he hecho pensando yo. Yo ese estímulo no es del Mario de ahora. Puede serlo porque el Mario de ahora hace vídeo, pero la realidad es que el tema que estoy tocando viene del Mario de después. ¿Entendéis? Salimos de aquí, bebé, vamos para allá. ¿Termino? Viene del Mario de después. Es que quiero andar, quiero seguir viendo. O es que quieres ver... No, pero me queda tiempo, ahora venimos, ahora venimos. Entonces, ¿entendéis? Yo escogí esa posibilidad, la posibilidad de poder vivir esto. Por eso yo ahora he elegido una posibilidad nueva y yo vivo ahí. Es decir, pienso desde allí, viviendo con mi cuerpo y disfrutando del presente aquí. Eso es lo único que me va a cambiar eventualmente de lugar, ¿entendéis? Entonces, es lo único que tenéis que masterizar. No os podéis dejar pensar por el punto exactamente en el que estáis. No podéis estar pensando en el punto en el que estáis, porque si pensáis desde ahí, os mantendréis ahí. Ese es el problema, que vosotros no podéis pensar en cómo. No tenéis que pensar cómo, no tenéis que pensar cómo se va a lograr, cómo se va a materializar, porque ni Ana ni yo sabíamos cómo esto iba a ser posible. O sea, no teníamos ni idea de cómo esto iba a ser posible. La cosa es que cómo íbamos a saberlo si no lo habíamos hecho nunca. Pero, ¿cómo he podido llegar hasta aquí si yo no sabía cómo porque no lo había hecho nunca? Porque yo no me escuché a mí. Yo escuché a mi yo más elevado, que lo vi encarnado en una persona, que es mi mentor. Por eso una persona elige un mentor. Es una persona que ya ha recorrió el camino y que tú quieres estar donde él está. Entonces, es como que él sí que sabe el cómo, porque lo ha hecho. La cosa es que luego tú vas pensando en tu día a día, a través de tu conciencia, en tu yo más elevado, pensando, ¿qué haría esta persona que ya está en ese punto? Entonces, tú crees que estás pensando en qué haría esa persona. Pero la realidad es que estás pensando qué harías tú si fueras esa persona, qué es lo que quieres ser. Por eso, eventualmente en el tiempo, seguir tu conciencia te lleva exactamente a donde quieres estar. Es muy sencillo de entender. Solo tenéis que mantener ese pensamiento. Vivir desde allí. Pero aquí. Nosotros ya estamos viviendo allí donde queremos ir. Pero estamos aquí, estamos presentes, estamos disfrutando. Pero yo no dejo que mi cabeza se llene por pensamientos del Mario de ahora. Porque el Mario de ahora no sabe cómo seguir avanzando. El camino lo pinta a quinta dimensión. El camino lo pinta a inteligencia infinita. El camino lo pinta a Dios. El camino lo pinta a tu yo más elevado, que es quien ya lo ha hecho. Y si tú sabes que ya lo has hecho, porque las dimensiones ocurren a la vez. Es como una línea vertical. Tercera, que estás ahora a cuarta y quinta. Si tú ya sabes qué, y puedes pensar desde allí, puedes imaginarlo, es que eso ya está hecho. Porque ocurre a la misma vez, de forma simultánea. Entonces ya está. Por eso tienes que estar en un estado de calma, tranquilidad, alegría y paz. Y alejarte del miedo, la duda y la preocupación. Si queréis dar un paso más, tenéis la sala. No falles a tu palabra. No falles a tu palabra.com Es en Instagram, arroba mplaccom Si os ha gustado el vídeo, dejaros aquí un comentario. Dejaos un like. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Desde aquí, desde Amsterdam, os mandamos un saludo. Beso enorme y a por todas. Es que todo lo que el hombre puede conseguir, cualquier cosa que pueda concebir, puede crear. Y te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. La cosa es que no pienses con tus pensamientos. Piensas lo que piensas la mayor parte del tiempo. Tú y yo más elevado. Que esa es la voz de Dios. Así que amigos, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.